Si estoy a 20 metros de tribunales, no puedo creer que esto suceda, porque se sucede en los barrios donde no anda nadie, qué sé yo, es más peligroso que acá, pero acá estoy en el centro, no sé qué voy a hacer. Dos peluquerías asaltadas a metros de tribunales en Brown y Tucumán. Esto ocurrió durante la madrugada, delincuentes rompieron los vírios de acceso y se llevaron absolutamente todo. El segundo hecho ocurrió a menos de 100 metros, pero sobre la calle Tucumán. En este local también una peluquería, la misma modalidad. Rompieron el vidrio de ingreso y se llevaron todo lo que tenían a soltarse. Y esto ha sido hoy a la madrugada. A mí me avisaron a las 7 de la mañana que viniera porque me habían roto el vidrio. Estaban partes de secadores que me robaron tirados en la vereda. Productos, me llevaron productos a toda la vidriera, me llevaron toda la ropa que tenía acá en la vidriera. Percheros, con perchas y todo, se llevaron todo, todo, todo. Y herramientas de trabajo, secadores, tijeras, un montón de cosas. Me quedó el negocio bien pelado. Así que bueno, y encima saltaron, también robaron acá la vuelta en la peluquería de la calle Tucumán. Que ya lo informé nuevamente. Y bueno, estoy enfrente a tribunales, así que no sé qué es lo que tengo que hacer. Si viviendo enfrente a tribunales hace 42 años no tengo ningún respaldo de nada. No estoy cubierto de nada, en la palabra. O sea que estoy podrido de estar acá ya hace 42 años y me está pasando todo ese tipo de cosas. No sé qué voy a hacer ahora. ¿No es la primera vez que el cerro así? No, no, hace un año me pasó lo mismo. Me robaron todas las herramientas, me llevaron secadores, me llevaron de todo. Y ahora nuevamente. Así que bueno, de aquí en más, no sé, tendré que pensar de otra manera. Hay una cámara en esta esquina, también a 100 metros en Tucumán y Colón. ¿Sabe si ha podido registrar algo? ¿Le informaron de algo? Bueno, todavía no me informaron, pero ahora tengo que hacer la denuncia y después me irán a avisar si aparece algo, porque dice que hay cámaras que han filmado algo. Pero no sé si han logrado algo. Ahora, evidentemente buscaban artículos de peluquería, porque no solo a usted, sino acá a la vuelta otro también peluquero sufrió un hecho de vandalismo. Sí, sí, sí. Sí, hasta se llevaron todas las medidas de champúes, todas las cosas que tenía para la venta. O sea, se llevaron todas las cosas de perfumería y bueno, y secadores, planchas. Sí, todo.